Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Ángelo Torres, Diego Zanata y Luis Imaña. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Balón Parado. Empezamos ya esta nueva edición del programa. Les saluda Jerry Bautista. Mi nombre es Aguirre Balta. Y yo soy Ángelo Torres y hoy vamos a hablar sobre la inminente sanción que tendrá Carlos Sazquez y Yandesa en Alianza Lima después de este nuevo Ampay, lamentablemente, en el que han sido involucrados los jugadores del club íntimo y todas las reacciones que ha pasado en pocos días, ¿no? Porque Bengochea, que Pablo Bengochea, que hace unas semanas, cuando hubo este primer episodio, salió a preguntar un poco, me parece a mí, a desviar un poco la atención y que se centren en él, preguntándole a los periodistas hasta qué hora salían y si es que habían dormido bien o no, y que lanzaba una frase que se me quedó, ¿no? Que las fiestas son divertidas, pero parece que ahora las fiestas ya no son tan divertidas, ¿no? Porque el mismo semblante del técnico, el momento de la conferencia, las palabras que ha dicho y las posibles sanciones que hayan, dicen que el tema es mucho más grave de lo que se pensaba, ¿no? Yo creo que Alianza apostó por algunos jugadores que han tenido algún historial, por así decirlo, de indisciplinas o de problemas y sabían lo que se jugaban pensando en que esta era una gran oportunidad para ellos y ahora están en una situación complicada, ¿no? Así que chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y qué es lo que se está manejando hasta ahora como sanción a estos jugadores, ¿no? Parece que lo primero y lo definitivo es que no viajan a Ayacucho para jugar este domingo, ¿no? ¿Qué tal, Ángelo? Sí, bueno, la confianza nuevamente se ve vulnerada en el caso de Pablo Benguechea que los defendió, digámoslo así, en el primer tema extradeportivo que tuvieron tanto Yandesa como Carlos Azquez, pero volvieron a cometer la misma falta, volvieron a ser encontrados en una situación en la que tal vez no deberían estar, si bien es su tiempo libre, como deportistas deberían cuidar un poco más ciertos aspectos en su vida personal, que para que eso tampoco se vea, o para que eso no afecte en su desempeño deportivo y ahora se especulan muchas posibilidades de las sanciones que podría tener en primera instancia las dos fechas siguientes que se le avecinan a Alianza Lima, los jugadores no serían considerados, habrá que ver cuál es la postura de la directiva y del comando técnico de Alianza Lima, si finalmente los deja fuera del equipo o si es que también deciden incluirlos en el equipo de reserva, que me parece también sería una decisión acertada, alejarlos del equipo principal para el que fueron contratados, ¿no? No, y es lamentable lo que sucede con Desa y Asco, es que tal Ángelo, que tal Jerry, pues empezaron antes de la temporada que comience, también tuvieron este percance, pero bueno, entendamos que en ese momento lo hicieron porque venían de vacaciones, ¿no? Pero mucha gente también salió a hablar de que justo a vísperas de la pretemporada o dentro de la pretemporada y un día libre estén planteando este tema y ahora como que se derrama el vaso, ¿no? El agua del vaso, ¿no? O sea, dentro ya de una, de la competencia, quizás en su día libre, pero yo creo que acá hay muy poca muestra de profesionalismo, ¿no? De ambos jugadores, ¿no? No decir de que machacarse tanto en este sentido, ¿no? Pero yo creo que si tú quieres, digamos, rendir, y yo hablo más por el tema deportivo, ¿no? Y rendir en esta competencia y además aunque estás acá nomás de competir internacionalmente, por libertadores, precisamente, y que estos jugadores salgan con este tipo de temas, bueno, al entrenador, obvio que ya, como me señalabas, Angelo, en la conferencia se le vio un poco, a comparación con lo sucedió la primera vez, se le vio un poco más tajante, ¿no? Y aún él señala de que hay actitudes que van teniendo los futbolistas que eso mismo les permite salirse del equipo, ¿no? Y entonces veremos qué sucede, ¿no? Por lo pronto, como me señalabas, Jerry, que serían, este, delegados a la reserva y también habría una sanción económica, ¿no? Sí, al parecer va a haber una, falta solamente la confirmación, pero es, va a haber una sanción económica, según lo que yo tengo entendido, va a haber una sanción deportiva que podría ser que lo manden a reserva, pero que sí, lo que es inminente es que no van a jugar, por lo menos con el primer equipo, los próximos dos partidos, ¿no? O sea, yo creo que este ya es un segundo llamado de atención, que si no lo entiendes, es porque tú mismo, tú mismo te estás, este, empujando a la salida, ¿no? Y es lo que el mismo, el mismo Bengochea dijo, ¿no? O sea, acá no sacamos a nadie, sino ellos se sacan solos, ¿no? Así que creo que esa es la frase más, este, creo que la más contundente de Bengochea en su conferencia, donde también señalaba que no es lindo convivir con esas noticias que, que perturban el ambiente, ¿no? Porque obviamente se empieza a hablar más de estos temas que de fútbol, ¿no? Entonces, empieza a hacer, la conversación se empieza a desviar sobre lo que en realidad se debería hablar, ¿no? Sobre la propuesta de juego de Bengochea, sobre los resultados que están teniendo, y se empieza a hablar sobre un tema disciplinario, que definitivamente igual sigue siendo importante, ¿no? Lo que señalaba Bengochea es con respecto a tomar decisiones que podamos tener, primero van a ser de puertas para adentro y que no se va a manifestar de manera pública, ¿no? Que ellos tienen jugadores que tienen muchas ganas de que alianza tenga una gran temporada, ¿no? Pero que no es bonito convivir con esas noticias que perturban el ambiente. Nosotros lo que decimos siempre es que nunca sacamos a nadie, cada uno se saca solo con las actitudes que tienen, ¿no? Hay que darle más trascendencia. Así que, con eso y como sobre todo le decía, yo creo que el lenguaje, los gestos que tenía Bengochea, eran bastantes claros, ¿no? Estaba molesto, no podía ocultar que estaba molesto y también que, porque finalmente es un tema de confianza, ¿no? Porque Bengochea está confiando en ellos y ellos no están respondiendo a esa confianza, ¿no? Y hasta qué punto, justo la vez anterior en la que conversábamos del tema, decíamos si es que Yandesa y Carlos Azcues se han habituado a este tipo de acciones fuera de las canchas, pero que al final, cuando les toca jugar, responden, porque lo han hecho en las primeras fechas. Bueno, en la última, Carlos Azcues no fue tan destacado y Yandesa fue suplente, pero han respondido, incluso Yandesa, después de ese primer ampaya, anotó un gol en un partido de práctica, ¿no? Y pidió perdón. Exacto. Y decimos nosotros que si los hinchas, tal vez por el gol, se olvidan de lo que hicieron en el pasado, pero esto también deja y deja una mancha en el club. Más que todo para el manejo, más que todo para Pablo Bengochea que tal como lo mencionas, los respaldó en la primera ocasión, los respaldó también confiando en ellos para traerlos al club sabiendo sus antecedentes recientes, pero ellos de nuevo vuelven a caer y no sé si es que puedan cambiar porque se hablaba mucho de que seguramente ya cambiaron, seguramente ya cambiaron y ahora nada. Empezó la temporada, ya han faltado dos veces al respeto, digamos, a las normas que se estipulan en Alianza Lima y ahora habrá que ver si es que regresan o no al primer equipo porque también se vienen las Libertadores y justo después del partido municipal viene la Copa Libertadores, el debut contra Nacional. Entonces, por las acciones de Pablo Bengochea vamos a ver cuál es la magnitud de las decisiones que tomó como castigo. Porque si lo vemos dejándolos fuera a los dos jugadores, tanto del torneo local como de las Libertadores, sabremos que no le gustó mucho lo que hicieron, obviamente eso no ha pasado y que no está dispuesto a que esto suceda una vez más. Acá también yo lo que le quería decir era que aparte de Bengochea, los que están muy molestos son los directivos, sobre todo por el fondo blanqueazul, esta es la primera temporada que arranca desde el inicio y tienen obviamente una idea de imponer un cuaderno de normas éticas, incluso los contratos de algunos jugadores tienen cláusulas de temas disciplinarios y no le gusta que la imagen, sobre todo el club, se esté exponiendo de esa manera porque quieras o no, igual se está hablando de cualquier cosa menos de fútbol, no se está hablando de salida, de disciplina, de temas que no tienen que ver con, que son un tema paralelo, ¿no? Pero sí, nuevamente volvemos porque creo que ya hemos tocado el tema de lo importante que es el descanso, ¿no? O sea, descansar yo creo que es este, sobre todo para jugadores de fútbol que tienen, que viven de su cuerpo, que este, que entrena, tienen un entrenamiento especial, el descanso va a ser muy importante, ¿no? Muy, muy importante. Y este, y Samir también creo que a Ruggeri daba unos comentarios sobre el tema de los problemas, ¿no? En el programa 90 Minutos de Fox, este, justo el Oscar Ruggeri, campeón del mundo, ¿no? Con Argentina, explicaba un poco este tema de, de lo, de lo, bueno, valga la redundancia, temas extradeportivos, ¿no? Justo ocurrió un caso con, con uno, este, los hermanos Romero en San Lorenzo y, y hay problemas en interna del club y Roggeri salió a hablar en base a eso y, y de entender, explicó la importancia de lo que es concentrar, ¿no? Mencionaba a Jerry el tema en el sentido de que, de repente, dentro del campo te puedes rendir a pesar de este tipo de temas, pero eso lo hace el jugador que, tener, tenerlo al límite, ¿no? O sea, por ejemplo, si rindes, lo aplauden, pero si no rindes, en la temporada y quedas eliminado rápidamente en las Libertadores, tu desempeño es bajísimo y haces esto, se va a ir peor todavía de lo que se está yendo la gente, bueno, los hinchas en contra de lo ahorita de, de lo que es de esa guía, ¿no? Y, y justo Roggeri, esta anécdota contaba de que, ahí, le mencionaban, ¿no? El caso de, por ejemplo, Maradona, ¿no? Si Maradona ha sido un futbolista, bueno, leyenda del fútbol argentino y, y ha tenido este tipo de casos, pero Roggeri no, no, no entró en comparaciones porque destacó lo, el tema de los futbolistas que tiene un nivel o una, un don. Superlativo, ¿no? Superlativo y Maradona no era el caso, ¿no? Y, y él tocó el tema de estos hermanos de que lo, lo importante es que es concentrar, ¿no? Y dijo, si, si no, de entender de que si no concentras durante la temporada vas a estar propenso a estas cosas, ¿no? O te, o te ganas enemigos o, o con la misma directiva, ¿no? Que, que ahora que Alianza está teniendo como que, en esos temas, un crecimiento, está yendo, está mostrándose como un club serio en todos los aspectos y este tipo de cosas hace que el club se manche, ¿no? Por eso el tema de la imagen, ¿no? Pero justo mencionaba eso, ¿no? La importancia de lo que es concentrar, descansar. Para un deportista de que estás en una temporada larga, que, bueno, en el torneo, perdón, ¿no? Donde jugamos en una diversidad de, de terrenos, ¿no? Y en, en Libertadores que estuvo, digamos que como tu objetivo principal en esta temporada por, por los refuerzos que hizo Alianza, no creo que es el club que más se reforzó. Y no, y, y bueno, lo que, lo que pasa con, con Asco y Cidesa es que, que de repente Alianza no, no lo ve bien, no lo ha visto bien ahora, más aún que ya la temporada ya comenzó, ¿no? Sí, aparte está el tema del mensaje hacia el resto de jugadores, ¿no? O sea, yo creo que sí, me parece que la directiva quiere tomar una decisión de esta manera para, para también que quede como ejemplo, entre comillas, ¿no? De que la disciplina es no negociable, ¿no? Que es algo no negociable. También hace una semana se hizo una entrevista a Víctor Hugo Marulanda, que también hablaba sobre el tema disciplina. Entonces, es un tema que no es, no está, no está fuera de, de ninguno de los clubes que, que juegan en, en ningún torneo, ¿no? Es un aspecto importante. La marca de Alianza Lima ha estado creciendo en los últimos años, eh, institucionalmente ha ido mejorando, ha ido emprendiendo y cumpliendo objetivos deportivos que también se han visto, eh, beneficiados en lo económico. Y este tipo de cosas, eh, no aportan en lo que busca Alianza Lima para, en este nuevo proyecto, en este nuevo transcurso en el que el club está, está levantando. Y creo que Bengochea se arriesgó, sí, con la contratación de los jugadores. Tomó el riesgo, tomó la decisión de contar con ellos por sus habilidades. Sabía que el paquete venía con, con otro tipo de circunstancias en él. Y ahora, si es que siguen en este, en estos temas lejos de las canchas, habrá que ver si es que Alianza los mantiene todavía en su fila porque, digamos, volvemos a mencionar a Kevin Quevedo el año pasado, que cuántas veces, eh, se habló de que estaba en problemas dentro del plantel, que no caía bien sus actitudes en el comando técnico, en especial a Pablo Bengochea, y el mismo Pablo Bengochea salió a decir que él era directamente el que se ponía las trabas. Entonces, si Bengochea toma la decisión de que ya no desea contar con estos jugadores, me parece que, que ellos también van a tener que agarrar sus cosas e irse porque el objetivo de Alianza es lo deportivo. Y si aquellos consideran que, que sus actitudes fuera de la cancha son primordiales como para seguir jugando, eh, se nota que están equivocados, se va a notar dentro de las canchas, y, bueno, su futuro no sé qué tanto le pueda deparar cuando ya se hablaba de que podrían, por fin, dar el salto en lo futbolístico que tanto creían, ¿no? Sí, claro, y aparte que Alianza tiene objetivos altos, ¿no? Tiene, tiene que pelear el título local, tiene que buscar la clasificación a la segunda ronda de la Copa Libertadores, por, por los refuerzos, por el grupo que tiene, así que, este, Alianza, vamos a ver qué pasa en los próximos días contra Ayacucho Fútbol Club, si es que todo este tema no repercute también en el plantel, porque este es el momento donde creo que Bengochea tiene que cerrar filas y es un punto de quiebre, ¿no? Bastante rápido, porque estamos en febrero nada más, y ya hubo dos episodios parecidos, y yo creo que ya los dos jugadores siguen un ultimátum, ¿no? Yo creo que a la próxima vez, si es que pasa, creo que la directiva, el técnico van a ser mucho más radicales, ¿no? Así que vamos cerrando con eso el tema de Alianza, y ahora vamos con Cristian Cueva, ¿no? Que ayer debutó en la noche, porque su partido empezaba más de las 10 de la noche, con Pachuca, que termina cayendo goleado, ¿no? 5-1 contra el Toluca por la Copa MX, pero lo importante es que ha vuelto a tener minutos, ¿no? Entró a los 74 minutos, el partido ya está resuelto, pero yo creo que es una gran noticia, la que principalmente sonríe ahorita es Ricardo Areca. Sin duda, que ahora se dio su viaje a México justo para visitar a algunos jugadores, con el primero que se reunió fue con Raúl Ruiz Díaz, que está viajando a disputar un partido de la Conca Champions, y me parece que con Cristian Cueva también va a haber un junte, porque es un jugador al que lo tiene muy en alto, y es importante para el esquema que ha tenido la selección peruana en este momento, y me parece que ha sido positivo este que empiece a ganar minutos, ya había jugado ya con el equipo de reservas. A no todos goles, ¿no? Exacto, a no todos goles, y ahora ganó minutos en la Copa MX, y ahora habrá que ver si es hacer en la liga, porque Pachuca me parece un equipo importante, en el pasado estuvo a Edwin Cardona que jugaba como 10, y a ver si Cristian Cueva también puede cumplir esas funciones, y lo más importante que la selección pueda recuperar por fin a Cristian Cueva que tanto habíamos esperado, ¿no? No, claro, o sea, Ricardo Areca creo que es de los más contentos por lo mismo del respaldo que le ha dado a Cueva durante que está en la selección, y esta es una buena noticia como mencionaban para la selección peruana, ¿no? Justo a vísperas de, creo que ya en marzo entramos a las eliminatorias, las dos primeras fechas, dos partidos difíciles contra Paraguay y Brasil, Paraguay allá en Asunción y Brasil acá, y recuperar a Cueva que es como que una pieza fundamental en el once de Areca, es una buena noticia para, no solo para la selección, sino creo que para todos los hinchas, y espero que, creo que me sumaría a la opinión popular quizás de que si Cueva tiene esta continuidad y se preocupa en lo deportivo, yo creo que va a ser una pieza muy clave para esta selección que tiene como objetivo llegar a Qatar, ¿no? Cueva es uno de los jugadores fetiches de Bengoche, de Bengoche, de Gareca, disculpe, estaba tanto a hablar de Gareca, ¿no? Así que ha sido importante desde el primer momento, ¿no? Porque en la Copa América del 2015, la primera que tenía, el primer torneo que tenía Gareca, cuando mucha gente pedía que convoquen a Benavente, termina siendo Cueva, que termina siendo titular, anotan el debut contra Brasil, y tenía problemas aparte con Alianza, un tema con un árbitro que empezó a reclamarle y lo sancionaron, me parece, como tres o cuatro fechas, entonces respaldó y Gareca lo ha respaldado en muchísimos momentos, ¿no? Así que es muy probable que ahora, sobre todo con continuidad, con las eliminatorias que arrancan en un mes y un poco más, definitivamente yo creo que va a estar en la lista Cueva, ¿no? Lo que dice Gareca es que siempre confía en el jugador peruano, ¿no? Y creo que Cristian Cueva es uno de los ejemplos, en los jugadores en los que más ha depositado toda su confianza, en los que más ha hecho crecer en la selección peruana, aunque el jugador tal vez no lo ha hecho convincentemente a nivel de clubes, y en su posición, justo en el esquema en el que utiliza Ricardo Gareca, no habíamos encontrado un jugador con el que pueda jugar. Pusimos a Farfán con Paolo, no se pudieron consolidar, más que todo también por las lesiones que sufrió la foquita, por ejemplo, en la Copa América, y un socio ideal, me parece, para Paolo Guerrero, como ya lo ha demostrado en el pasado, y ahora, si es que no sucede algún problema con alguna lesión con Cristian Cueva y se mantiene jugando, me parece que es un fijo para las eliminatorias, incluso un fijo para el equipo titular, ¿no? Porque se viene el debut contra Paraguay, y tiene un buen recuerdo de aquel partido. Y claro, y también Cueva tiene una dura prueba también, la Liga MX del Pachuca, que es un equipo reconocido también, pero ahorita no atraviesa un grato presente, está ahorita de mitad de tabla para abajo, y creo que es también una prueba para él, ¿no? En esta Liga, bueno, ya la conoce la Liga porque estuvo antes, creo que en Toluca, en Atlante, pero esto lo va a ayudar para que llegue a la selección en óptimas condiciones, que es lo que queremos, y que le pueda rendir a la selección en estas eliminatorias, que tiene un fixture al inicio medio complicado, y veremos qué sucede, ¿no? Con Cueva y la selección. Sí, bueno, alineado en una Liga que ya conoce, en un mercado en el que el idioma no se le va a hacer ningún problema, conoce a los rivales, y habrá que ver solamente, depende de él, en lo futbolístico, tiene las cualidades, tiene la habilidad, ya que se ponga bien físicamente, y seguramente la va a estar rompiendo con el Pachuca. Así es, así que ahora cerramos el tema de Cristian Cueva para hablar sobre este jugador emocionante que creo que cualquiera lo quiere tener en su equipo, ¿no? Ayer se jugaba el partido de ida de octavo de la Champions, donde el Atlético de Madrid da la sorpresa, le gana 1-0 al campeón vigente, ¿no? A Liverpool, pero... Haciendo un paréntesis, hay un dato de Liverpool que después de mucho tiempo no hizo ni un disparo al arco, ¿no? Sí. Precisamente hace cuánto. Desde el 2018. Y no pateó al arco directamente, ¿no? Estuvo desviados y unos fueron bloqueados, ¿no? Claro, y el otro... El otro fue, este... Siete tiros eran cinco desviados y dos bloqueados. Y aparte, el único tiro que... O sea, porque hubo un gol, pero que fue anulado, ¿no? Entonces ese no se contabilizaba, ¿no? Así que ha sido un buen partido bien planteado por el Cholo Simeone. El Cholismo en su máxima expresión, ¿no? Sí, sí, porque la verdad es que... Además, en las estadísticas se notaba, ¿no? O sea, el Atlético tuvo 230 pases, creo, y el Liverpool tuvo más de 500. 25% de posición de balón del Atlético en Madrid. Claro, o sea, no necesitas tener la pelota para ganar, ¿no? Pero creo que igual el que se lleva todas las luces ha sido Erling Haaland, ¿no? El delantero noruego de 19 años que ha marcado un doblete para el Dortmund, que le ganó 2 a 1 al PSG y sus millones. Y saca ventaja en una llave donde obviamente no era el favorito, ¿no? Y este delantero que tiene 10 goles en la Champions en 7 partidos, nada más, ¿no? Es una locura, ¿no? Y entre esos rivales está el PSG y también el Liverpool, al que enfrentó cuando jugaba en el Salzburg en la fase de grupos. Y es impresionante la habilidad que tiene este jugador a pesar de la gran altura, ¿no? Lo hemos visto en el segundo gol, en el que toma el balón, avanza, engancha y dispara. Y también hay una jugada en la que recorre cerca de 60... Bueno, no recuerdo qué cantidad de velocidad. Me hizo recordar una jugada víncula en el LOS en la Liga Mexicana que sale de su propia área. Y cruza. Y cruza hasta el otro borde. Increíble lo que hace Haaland, ¿no? Que también se convirtió en el primer futbolista en la historia de la Champions en... Bueno, ya de esta regla de que no se podía jugar con un club después de haber fichado a LOS. Pero se convirtió en el primer jugador en convertir con dos clubes en una misma Champions, ¿no? En la historia. Sí, sí, ¿no? Y es un jugador que, o sea, está tocado, definitivamente. Y 19 años nomás tiene. 19 años. Debutó, me parece, a los 15 años, ¿no? Ha tenido una carrera bastante... Molde, si no me equivoco. En el molde, ha tenido una carrera bastante meteórica, ¿no? O sea, ascendente. Y el Dortmund, que es lo más loco, ha pagado solamente 20 millones de... Eso es lo más curioso, que solamente haya pagado 20 millones. Y incluso se habla de que su cláusula de salida, en este momento en el que el mercado está muy inflado, solamente de 75 millones, ¿no? Me parece que... Fue a parecer un gigante. Liverpool, Barcelona, que ya han pagado por Coutinho, por el portero Alisson, cantidades enormes de dinero. Podrían quitárselo y habrá que ver si es que el Dortmund logra cuidarse de esos gigantes, porque muchas veces hemos visto que sus estrellas se van. Y el Bayern Múnich es uno de sus rivales, entre comillas, en ese sentido, porque le quita siempre sus figuras. Y el Dortmund, apostando por jugadores jóvenes. Jadon Sancho, el inglés, también tiene 19 años. Y ingresó Giovanni Reina, 17 años también. Y esta juventud le ganó al poderoso... Con Neymar, con Neymar, con Mbappé. Bueno, Mbappé también es joven, ¿no? Pero creo que ayer Mbappé hizo un piscazo en todo el partido y eso generó el gol del PSG, pero a Diemás no hizo más. Sí. Y un... Bueno, mencionar que Haaland es un monstruo, ¿no? Creo que después de la era Cristiano Messi, creo que ya están apareciendo ciertos jugadores que pueden tomar esa aposta. Quizás no igual, pero creo que ya están apareciendo, como mencionabas, ¿no? Jadon Sancho, que es un futbolista inglés que ahorita tal vez no tiene muchas luces como las que está teniendo Haaland. Tenía un momento progresivo demasiado rápido, pero es un jugador muy bueno, muy técnico. Es más, creo que a Haaland lo entrevistaron y él señaló de que juega con Jadon Sancho recién casi en pocos meses y ya se conocen como si fueran de toda la vida. Y bueno, y ahora aparecen estos jugadores como Reina, ¿no? Del Dortmund. ¿Y qué capacidad el Dortmund tiene de contratar jugadores rebuscados, jóvenes? ¿Qué capacidad debe tener un scout que debe ser especialista en esto, no? Sí, claro, porque justo, a ver, bueno, les cuento que hace un par de años tuve la oportunidad de ir justo a Alemania por un torneo, la Supercopa de Alemania que se jugaba en Frankfurt. En Frankfurt, pero conocí las instalaciones del Borussia Dortmund, el Signal Iduna Park, un estadio gigantesco, nos llevaron a conocer el Muro Amarillo y todo esto, pero tuvimos también la chance de conversar con alguno directivo del Dortmund, ¿no? Y él nos explicaba que justo que para ellos uno de los temas más importantes era, uno, que el hincha siempre esté, porque, o sea, creo que el Dortmund es el que tiene más asistencia en Alemania. Los hinchas entradas más rápido, creo, los hinchas antes que dos años ya tienen las entradas para de aquí a otra temporada. Sus abonos y, este, y aparte de eso era el tema de que ellos sabían que a ellos les interesaba formar jugadores y luego que se consoliden venderlos a mucho dinero para que sea un, para que sea rentable y es una política del club, ¿no? O sea, contratar jugadores jóvenes, talentosos, no solo ha pasado con él, ¿no? Si no ha pasado, a ver, había un, con Haaland, sino también ha estado antes, ha estado Gotze, ha estado, este, eh... En su momento Lewandowski también. Ah, estaba Lewandowski, Gundogan, este, hay muchos jugadores que ha contratado el... Bueno, y ahora que tiene a Marco Reus también, ¿no? Que él sí se quedó en el club. Está Marco Reus, entonces tiene muchos jugadores que, que, que han hecho Onuri Sajin, ¿no? Este, hay un, hay un, hay un japonés que me estoy olvidando su nombre. Kagawa, ¿no? Este, o sea, ha tenido muchísimos jugadores que, que han, han llegado al Dortmund de repente por un precio bajo, pero han crecido mucho en el equipo, han destacado y finalmente se han ido y ha sido rentable. Y siguen con esa misma política que les está funcionando en realidad al Dortmund, ¿no? Ya en los últimos años el mercado de Alemania ha estado trabajando no solo en inferiores, sino también con los entrenadores jóvenes y estamos viendo que salen también muchos entrenadores de la escuela, de esa escuela de posesión, de la que, de la posesión y ataques rápidos como los que tiene Jürgen Klopp. Nagelsmann es uno de, de los ejemplos más claros que en este momento se encuentra en el Leipzig y me parece que es una apuesta importante a futuro y se está viendo los resultados y seguramente va a haber muchos más jugadores que van a salir saliendo, no solo del Dortmund, sino también en el Bayern hay jugadores jóvenes de mucho talento que vienen creciendo y en el Frankfurt creo que Havers es uno de, de las canteras que también ha crecido mucho. Key Havers, ¿no? Sí, la verdad es que Alemania es una máquina de sacar jugadores, ¿no? Y también sabes que fui y pude ver, hay una máquina del fútbol, las Fussboot, que es una máquina donde empiezan a entrenar, le tiran pelotas de los cuatro, es como una jaula y te tiran la pelota para manejar el tema de precisión, ¿no? A diferentes niveles, arriba, la cabeza, al pie, con jugadores, o sea, los alemanes están muy, muy desarrollados en este tema, ¿no? Muy avanzados, ¿no? En este tema de sacar jugadores es impresionante cómo Alemania trabaja y por eso las generaciones pasan los años y Alemania sigue, va a seguir siendo potencia, ¿no? Creo que no va a haber un tiempo donde Alemania esté fuera del lente del mundo deportivo, ¿no? Creo que Alemania siempre se ha caracterizado por ser una potencia y crear en estos futbolistas siendo tan jóvenes ser competitivos, ¿no? Y eso es lo que un poco, en buen sentido de la palabra, una envidia sana, ¿no? Que nos gustaría ver acá y creo que sí, no sé, tendría que ser un trabajo muy prolongado para poder tener ese tipo de rol como trabajan en Alemania, ¿no? Claro, así que este, nada chicos, igual no se olviden de que pueden comentarnos en las redes sociales, ¿no? Si es que están de acuerdo con las sanciones o posibles sanciones a los jugadores y si es que es bueno también el regreso de Cueva a las canchas, obviamente, ¿no? Por la selección peruana, así que esto ha sido todo por hoy en Balón Parado. Mi nombre es Ángelo Torres. Mi nombre es Aguirre Balta. Mi nombre es Jerry Bautista y nos encontramos en una próxima edición. Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información visita larepublica.pe slash podcast. También estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.